Vale, si yo os he engañado, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque, ve, os he dicho que dentro de un rato alguien me va a decir eso, porque siempre se me olvida, que hay un, una orden, un comando del lenguaje, bueno, Google es para, que lo pone todo en una línea, para, vamos a ver, para tiene, variable numérica, que es el contador, que se llama y, que le queréis poner Paco, le ponéis Paco, me da igual, valor inicial, 0, valor final, 10, compaso, 1, a C, profesor, para que no haces 0, como he hecho, si ahora, vamos a ver, voy a hacer una cosa, para que se vea todo en la misma línea, ya, voy a poner escribir sin saltar y, y un guión, ya lo voy a poner aquí, a ver si alguien pilla esto, escribir, ¿alguien pilla esto? ¿Por qué pongo ahí escribir? ¿Ahora lo pilla? No, ahora lo vaya a pillar, a ver si funciona, sale, al revés, ¿qué pasa? Profe, ¿por qué no explica esto antes? Porque también hay que aprender de otras maneras, para otros casos que no se dan aquí, silencio, 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 a ver si funciona, si, y ahora, de 0 a 10, de 2 en 2, perfecto, ahora voy a plantear el problema, ¿vale? El problema es el siguiente, cuando va a crofi, Rafa, hay un ejercicio, ¿prueba? Sí, gracias, bueno, cuando iba, o no va, alguien va a crofi, estoy grabando, por favor, ¿vale? Bueno, hay un ejercicio que es el siguiente, lo voy a escribir aquí, pero escribirlo en algún lado, ¿qué es? Esto no es código unido, lo estoy escribiendo, por ejemplo, decime ejercicio, de crofi, ¿eso qué es? ¿Masela? Vale, yo, 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 yo puedo esto con la cabeza, pero bueno, poco a poco, eh, no me gusta ninguno, venga, barpi, otro más, ya, 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 venga, hay un ejercicio que te manda el profesor, 20, barpi, cero jumping jack jumping jack es quince barpees cinco jumping jacks diez barpees lo estoy poniendo por completismo vale, va a parar, te va a fastidiar ahora vas a hacer veinticinco salte fuera lo haces, pues listo ahora vas a hacer treinta veis, era muy fácil y ahora vuestro compañero, pues listo lo ha complicado en fin veis como va, no? va haciendo primero mucho de uno y poco de otro diez veinte cinco veinticinco yo he puesto números que no riman mal vale todos riman bien bueno, pues quiero me hacéis esta, la chorrerita esta y luego quiero un programa que escriba esto por dar dato tenéis que escribir escribir un número entre comillas barpee lo que sea jumping jack ya sale lo que escribáis pero los números salen en medio vale la clase de A10 no lo sacó lo cual me sorprendió mucho pero bueno que nadie es que no me hacéis esta